el coctel Alexander. Hay muchas variantes de este coctel y hoy te traigo mi versión. Comenzamos sirviendo coñac 11 y media hacia una coctelera. Este coctel lo van a ver mucho con brandy, pero yo prefiero el aroma del coñac. Ahora, licor de chocolate oscuro, serviremos una onza. Último ingrediente, leche, serviremos la misma cantidad que el coñac 11 y media. Hielo a la coctelera y agitamos. Luego de agitar, doblecolamos hacia una copa cup previamente fría. Para la decoración, nuez moscada, colocando un portavasos en el tope. Podremos dejar caer la nuez moscada pintando solo una parte del coctel. Para la decoración, usaré la misma marca de chocolate que mi licor Godiva. Haciendo una incisión en la base, podremos colocarla en el borde. Y aquí tenemos este clásico con gran sabor a chocolate. Déjame abajo en los comentarios qué otro coctel te gustaría ver y a disfrutar.